Buenas noches, amor mío. Cariño, amo mucho dormir a tu lado. Al apoyar mi cabeza sobre tu pecho no lo cambio por nada. Es el momento más feliz que tengo. Cariño, la causanta de este gran amor eres tú. A mi corazón eres tú. Puedes pensar que estoy bromeando, pero no. Lo que te voy a decir es más que una verdad. ¿Sabes qué? Por ti sería capaz de bajar una estrella para ti sola. Porque tú eres esa gran tesoro que tanto soñé tener. Corazón, jamás en mi vida había visto una mujer tan hermosa como tú. Ni siquiera la más hermosa de la noche con la más. Grande y brillante luna se puede comparar con tu belleza. Te amo mi amor. Feliz noche, hermosa mujer.